Hola que tal están gente, espero que bien el día de hoy hablaremos de las 3 mayores paternidades que tiene Cholos en el fútbol mexicano. Quiero aclarar que había como unas 2 más, pero estas 3 me parecían las más destacadas a mencionar, sin más que decir comenzamos. La primera y la que seguro desconocían es la que se tiene con el Atlante. Se enfrentaron por primera vez en el Apertura 2011, empatando a un gol y su último enfrentamiento hasta el momento es precisamente un empate a 1 en la Copa MX. El panorama está así. Cholos tiene 6 victorias y solo 2 empates y ninguna derrota contra los azulgranas. Destacándose el 4 a 1 que les metieron en el Apertura 2013 y sobre todo el 2 a 1 en la jornada 17 del Cláusura 2014, pues con esa derrota Atlante se despedía de la primera división hasta el momento de una forma muy muy pero muy amarga. La segunda ya es más extensa pues incluso los eliminaron en un torneo. Esta paternidad es la que se tiene con los actuales subcampeones del torneo pasado los Pumas. Con los Pumas se tiene un historial bastante positivo. 11 triunfos a favor de los Cholos, 7 empates y 6 derrotas es lo que tiene Cholos frente a los universitarios. Los partidos más destacados están los 3 a 0 que se metieron ambos Cholos una vez y Pumas dos veces. El 3 a 3 del 2017 Cholos iba ganando 3 a 0 pero los empataron a 3. También el 4 a 1 que les metieron en el Cláusura 2018 que están viendo de fondo. El 2 a 1 que les hicieron Cholos en etapas de eliminación en la Copa MX del 2012. Y por último y más importante, el empate a 1 en la jornada 17 del Cláusura 2012, pues con ese resultado Cholos hizo historia calificando a su primera liguilla. Y la última y la más notoria es la que se tiene con las chivas rayadas de Guadalajara. Esta paternidad es más que positiva, pues esta paternidad es bastante sorprendente. El panorama es así. Cholos ganó en 11 ocasiones, perdido en 5 y empató en 5. Destacándose los 4 a 0 que les metieron en el Cláusura 2013 y 2016. El 3 a 0 del 2018. Y por último el 2 a 0 de la apertura 2012, pues con este resultado Cholos se calificó a la Libertadores del año 2013. Además de que Cholos en ese partido les hizo dos goles en dos minutos. Uno a los 10 segundos de parte de Arango y el otro a los 2 minutos de parte de Duvier Riasgos. Y esto fue todo por hoy, dale like al video y suscríbete a mi canal y sin más que decir, hasta la próxima.